Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presenta al tanto con lo que pasó un día como hoy. 12 de enero de 1873, después de varios años de residencia solitaria en montes y montañas, Eusebio Manzueta es hecho prisionero en Mazabá por tropas del régimen de Baez y luego fusilado junto a su hermano Leandro. Ambos merecen reconocimiento como héroes de la restauración. 1923, aparece el primer número de la revista estadounidense Time. Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presentó al tanto con lo que pasó un día como hoy.